Hoy vamos a jugar Dead Space Entonces pues es por eso la música tétrica La música tétrica es del juego básicamente Y nada, vamos a continuar La última vez no terminamos la misión porque ya está muy mareada Y porque me tardé bastante Pero pues ahora sí espero que podamos terminar esta Y quizá hacer parte de la siguiente ¡Mega! ¡Muchas gracias Johnson! ¡Uy! ¡Me pusieron desde acá! ¿Cómo que no guardé? Entrando en zona de gravedad cero Escuchales Todo esto ya lo hicimos Así que trataré de irme rápido ¿No? Madre Eh... Vale Recordemos que no es que esté tan tronca Es que es muy difícil Apuntar de verdad Con estas weas Módulo generador acoplado Me suena el juego Pero no recuerdo de qué va Eh... Básicamente Módulo generador acoplado Energía eléctrica Bueno Pues somos un sujeto Sujeto No, 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 no Corre, 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 corre Eh... Obviamente somos un sujeto vaya Pero... Íbamos a esta nave Para ayudarles Con las... Ay... Es muy difícil Me va a dar Veníamos a ayudarles Para instalar algo Tengo espacio para nada Y cuando llegamos Descubrimos Que toda la nave Estaba... Pues... O sea No había ningún sobreviviente Habían criaturas extrañas Y ahora queremos ver Qué... Qué pasó, ¿no? Qué... Qué wea Energía centrífuma Vale Lo activamos Y nos vamos Esto, les digo Ya lo hicimos El día de ayer De antier Perdón Ayer no hice stream siquiera Lo estás haciendo genial, Isaac El acelerador y el giroscopio Están estabilizados al 100% Ahora sal de ahí Céntrate en el motor No sé de cuánto tiempo Disponemos Bueno, esto ya me lo sé Íbamos bastante más adelantados No entiendo Qué... Verga Bueno, sí O sea, sí entiendo Que obviamente Se me olvidó Guardar el juego ¿Y qué feo? Ay, Dios mío Ah, sí lo mató Ya sea yo Oye, qué injusto Que a uno sí lo mate Pero a esas cosas no Vale Vale Vamos Incluso No sé muy feo Porque también a ustedes Puede que los llegue a marear Y puede que a mí me llegue a marear Otra vez también Toda esta parte Pero bueno Se me fue el pedo Todavía no Voy a guardar otra vez En espera Muchas gracias Gracias, Johnson Hola, Hugo Oliver ¿Qué tal? Todo esto Ah, lo habíamos pasado Qué mala onda ¿Ya cenaste, Vers? Con eso de que tú cenas bien temprano ¿Ya hiciste la cenación? Vamos a mejorar el arma ¿Cómo no pude guardar esto? De que ya había mejorado el arma Les juro, les juro que Yo pensé Que sí Que sí había guardado ya Nosex. Noex de toda manera Nouse de cocinar Se termina de cocinar Nox de toda manera Noex son죠 Eié Ya noex de toda manera Noex de toda manera No.exe Toda esta parte pues ya me la había pasado Entonces Me entretengo mientras Repaso todo esto Suena rico No soy tan fan del bistec Hola Kaito Muy cool Muy cool excepto porque en la mañana se fue la luz Y bueno en la madrugada No en la mañana En la madrugada Y hambre A mi me da mucho miedo la oscuridad Creo que no es un secreto Estoy chiquita Y no pude dormir bien por eso Pero de ahí en fuera he tenido un muy buen día Espero que tu igual Vale Ya pues nada Vamos a entrar Entrando en zona de gravedad cero Gracias por ver el video Joder, que no puedo pasar para allá No, se va a morir Chale, no hombre, justito mijo ¿Con qué hora has aguantado la respiración un poquitito más? No sé, ahí ¿Qué puedo hacer? Porque no está la hueá esta O sea, tendríamos que entrar de cabeza Pero el pedo es también darle esas cosas Está muy complicado Yo sé que ustedes me ven muy sonsa intentando darles Pero es que el juego es pésimo en cuanto al apuntar Está muy difícil eso Entrando en zona de gravedad cero Puta madre Vale Vale Sigue vivo Saliendo de zona de gravedad cero Ok, lo logramos, lo logramos Abrete sesamo, por favor Que nos quedan 20 segundos Y no quiero que vuelva a suceder lo mismo Ahora lo complicado va a ser de regreso Hacer lo mismo Saliendo de zona de vacío Hola, Linsabi os Que bueno, no sé ustedes, pero yo traigo los audífonos un poquito a tope. Que fastidia el ruido. A ver, ni idea de si es por aquí en realidad, ¿vale? Solo es... Uy. Nos empiezan a dar material. No, es bueno, ¿eh? Y aparte para mejorar... Es muy buen material lo que nos están dando. Hay un boss allá afuera. Ay, no me la cuentan. Hay que salir y bajar en una ascensora ahorita. Pues sí, ¿no? Creo que nos va a tocar ir contra el brazo este gigante que nos jaló hace rato. No me gusta el sonido de esas cosas. ¿Qué pedo? Está preparadísima para darle un patadón de todos modos. A ver, según yo, si es por aquí. Efectivamente vamos a bajar muchísimo. Como está aquí. Pero no me gusta mucho como está en ningún lado. El juego sigue mareando. Pero veamos el lado bueno. Nos van a seguir dando un montón de baluques. No podemos pasar al otro lado. ¡Hijo de su madre! A su gol, desgraciado. A ver si es por aquí. Solo para estar segura, ¿no? A ver si prefiero esperarme a que esté por acá y darle a ese barrilito de ahí. No le hacemos nada al Flood. Oigan, explotamos eso porque yo dije, no le voy a dar a él, pero le voy a dar al Flood. Y ya no tengo para curarme. Si me dieran un botequín, no me aguitó. No sé si debería de guardar. O sea, si está al punto ahí, supongo que es porque es necesario guardar. Pero no tenemos vida. Solo matar. A este paso nos van a destrozar. Voy a terminar teniéndome que regresar hasta la base. Nada más para ir por vida. Bueno, valiendo Riata un poquito, ¿no? Son muchos... Son muchos... Son muchos... Vale, podemos aprovechar estos bugs del juego que es viejito Solo... ¡Uy, puta madre! No está de más tener cuidado con estas cositas porque nos bajan vida Y literal es darles una por una A ver, que la entrada no se me ha hecho tan complicada Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que solo ha sido la entrada Y que probablemente ahorita al momento de salir me la hagan de tos como nunca en la vida ¿Eso o el juego se bajó solito fácil? Hay muchos explosivos aquí Muchos nodos para mejorar armas, eso también está muy cool, se aprecia Vamos a ver que había por acá Ya con todo lo que agarramos para curarnos, está bien cool Los sonidos se oyen bien grotescos al chile Sí Eso diría el buen Dross Lulucero llorar, Lulucero llorar, cheer baby No, sí, sí, están Están siniestrillos Insisto que para ser un juego del 2008 está Súper bien creado Súper bien creado Uy, tengo lleno la plaza Que para su tiempo tuvo que haber sido un juego muy caro Uy, me suena Sí Su pinche madre No, 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 no 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 Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Motores activados Vale, ¿será que tenemos que huir de alguna manera? Está funcionando En línea y funcionando Por fin, buenas noticias Ven monorail hasta el puente, Isaac Colocaré la nave de nuevo en una órbita Espera, espera, aún no estamos a salvo El sistema de defensa contra asteroides está desactivado Cuando subamos, la nave tendrá que atravesar un campo de escombros del propio planeta Nos harán pedazos a menos que lo reinicie ¡Maldita sea! Empezaré a trabajar en ello desde aquí Isaac, reúnete conmigo en el puente, aquí serás más útil que yo Isaac, Isaac, ¿dónde estás? ¿Soy yo? ¿Nicole? Reiniciar ¿Qué? Ok Al menos estoy segura que es por aquí Aquí estamos en zona segura Ey ¿Qué fue eso? ¡Ey! ¡Esto era zona segura! ¡Esto era zona segura, hijo de tu madre! No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba ¡Esto es nuevo! O sea, los juegos generalmente donde hay para mejorar armas Donde hay para cosas de este tipo no te ponen enemigos Porque esto es zona tranquila Puedo comprar nodos de energía Es un dato interesante Vamos a guardar Vamos a guardar Seguras mis nalgas Ese cucacharon entró bien fácil Lulucero, 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 lulucero Efectivamente Vale, no hay un lugar para hacer mejoras Así que Creo que es por aquí Porque dijo que nos veamos en el puente Sí, sí, sí Qué da cosa cuando se escuchan los susurros Vale Bueno, superamos esta prueba al fin Si nos mareamos un poco Al menos yo sí me siento mareada ¡Suscríbete al canal!